¿Qué piso sale aquí? Piso 5 y piso 6. María de Jesús, buenos días. Nos encontramos en el distrito de La Victoria, donde se ha registrado un incendio de código 12 en la Galería Real ubicada en Girón, San Cristóbal. Nos encontramos ahorita con el subgerente Marcos Pajuelo de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad de La Victoria. Está brindando declaraciones. Repito, al momento es un trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos. Están haciendo su trabajo de extinción, trabajo de entrada forzada. Ellos darán la información correspondiente una vez que concluyan los trabajos. Bien, María de Jesús, son las breves declaraciones que pudimos obtener del señor, del subgerente Marco Pajuelo. Se ha registrado un incendio aquí en la Galería. Aún todavía este caso es materia de investigación. Tenemos 6 equipos de bomberos. Hay fuerte presencia policial. Tenemos también aquí a los comerciantes de las zonas aledañas, quienes se han acercado para poder observar lo que está sucediendo. Esta galería se encuentra cerca a Gamarra. No está ubicada exactamente dentro de Gamarra. Pero, bueno, ahorita es la información que te puedo brindar porque, como te decía, este caso es materia de investigación. No se sabe si es un almacén o si tal vez era una galería donde se estaba vendiendo ropa, fabricando. María de Jesús, adelante. Y mantenemos, además, la atención a esta nota que, como bien precisas, Valeria Alba, es en desarrollo. Un tanto escoincidente, decíamos, por el color del humo. Sobre todo, que como ya nos han enseñado y nos han precisado siempre los hombres de rojo, puede determinar un código alto ese color de humo negro que emana de este inmueble en el distrito de La Victoria. Falta determinar si, en efecto, si es un almacén, al parecer, una fábrica en este punto. Porque, además, fíjate, Valeria está absolutamente en medio de casas, de locales comerciales, de galerías, de puestos. Entonces, ahí el trabajo denodado, como siempre. Y la situación que podría decirse siempre enfrentan los bomberos, o casi siempre. Hidrante cerca al lugar, hay la cantidad de agua que se requeriría para cuando tenemos el hidrante cerca, gracias a Dios. Y así sería, en todo caso, en este lugar, porque me parece que ese no sería el problema. Pero sí la cantidad de agua que muchas veces no tienen los bomberos como la herramienta básica, precisamente, para mitigar un incendio. De manera que nos quedamos atentos. Entendemos que ya la zona ha sido cerrada, cordonada. Se precisa que los mirones o las personas que pasen por el lugar dejen el espacio para, precisamente, los bomberos puedan laborar, no puedan trabajar y apagar las llamas, que en este instante, por lo pronto, se mantienen completamente vivas. Hay un incendio dantesco generado en el distrito de La Victoria, en medio de galerías, centros comerciales. Y lo que es también importante precisar, Valeria, es el enmarañado de cables que vemos acá, como siempre, en los lugares comerciales, en el centro de la ciudad o en algunos distritos. Material inflamable, un techo que, al parecer, se trataría de calamina o eterní. Y, por supuesto, el material aligerado que se encuentra rodeando este inmueble. Sobre el ladrillo, que es lo que vemos y nos permite apreciar, justamente, las imágenes de nuestro equipo que lidera, Valeria Alba, en el lugar. ¿Cuántas unidades, nos decías, Valeria, trabajan? Seis unidades del cuerpo de bomberos. Bueno, hasta el momento no se han registrado víctimas, ¿no? Los comerciantes tampoco están abriendo sus negocios por el momento, por seguridad, más que todo. Ellos, bueno, se encuentran por aquí. Algunos comerciantes han estado por aquí esperando. Están a la espera de que el problema se solucione pronto porque, como sabes, María de Jesús, ellos viven del día a día. Así es, Valeria, lo precisas muy bien. Viven del día a día. Son comerciantes que, evidentemente, abren, pues, su galería, sus puertas para vender, para poder mover su mercadería. No es cierto, porque, evidentemente, necesitan, justamente, mover esa economía familiar, esa economía del hogar que requiere de estas ventas diarias. Y, probablemente, el día de hoy es un día totalmente caótico para ellos porque no van a poder abrir sus puestos de venta, no es cierto, sus locales, porque hay un incendio. Y, evidentemente, la policía, que también forma parte de esta situación porque se va, justamente, a tratar de mantener el orden, ¿no? Ahora, muchas veces, en este tipo de situaciones, las personas se aferran, pues, Valeria, a su mercadería, ¿no es cierto?, a querer rescatar algo, por lo menos, y no permitir que el fuego se lleve todo lo que con tanto esfuerzo realmente les ha tocado a ellos edificar su puesto, su negocio, ¿no es cierto?, su tienda, en fin. Entonces, esperemos que esta situación vaya siendo trabajada como corresponde por nuestros hombres de rojo, nuestros bomberos voluntarios del Perú, que, en este caso, ha reunido a seis unidades, según lo que nos comenta nuestra compañera Valeria Alba, a quien se encuentra en el lugar. Sin embargo, Valeria, en la toma del lado izquierdo, vemos gente que está ahí en la zona, son comerciantes, suponemos, son los dueños del local. Exacto, son comerciantes todavía que se encuentran aquí. Claro, bien, por supuesto, a persona. Ellos también temen, ellos temen sufrir eventos similares. Correcto. También, sí, están aquí, bueno, averiguando, porque, como te decía, temen sufrir eventos similares a lo que está sucediendo. No, y además, Valeria, mira tú las casas, ¿no? Evidentemente son locales comerciales, pero como al ser una zona algo tugurizada también, está realmente al ladito de las casas, edificios de departamentos, entonces, lógicamente, el temor a que el fuego se expanda, ¿no? El temor a que el fuego pueda alcanzar sus inmuebles, sus viviendas, sus edificios, departamentos, galerías, puestos comerciales, como vemos en este instante. Y siguen ingresando, siguen ingresando, debe ser esta una de las puertas del lugar, ¿no? Porque es una puesta angosta relativamente, no sabemos si tiene una cochera por el círculo al lado, ¿no? Sabemos cómo es el tema, ¿no? Vamos a volver, Valeria, ¿te parece? Te dejamos unos minutitos en la medida que vaya desarrollándose esta nota y nos actualice nuestra compañera Valeria Alba desde el lugar, aquí muy cerquita en La Victoria. Te agradezco mucho por este enlace y volvemos en unos minutitos más para saber cómo va la situación.